Bueno, a ver, pues vamos a grabar el siguiente programa que vamos a hacer. La tecla 1, on, off, canal 1 del actador binario. Tecla 2, on, off y regulación del dimmer A. Tecla 3, subir persiana. Tecla 4, bajar persiana. Tecla 5, hacer un off general. Una vez que tengo creada la estructura, lo primero que voy a hacer es meter los aparatos. Es decir, me voy al cuadro general, añadir dispositivos y en el cuadro meto los aparatos que son de carril DIN. En este caso meteré el dimmer, arrastro, meto el de las persianas y de Schneider. Meto el actador binario, que le tengo aquí. Y en el salón meto el pulsador. Es decir, en el salón tengo este pulsador, este pulsador que es de Schneider y luego el actuador binario, que es este de Schneider. Aquí tengo la referencia, el dimmer, aquí tengo la referencia y las persianas, que aquí tengo la referencia. Y luego, el siguiente paso, les voy a meter las direcciones físicas. En este caso la dirección física es 1, 2, 11, 1, 2, 12, 1, 2, 13 y la del pulsador 1, 2, 1. Entonces, de estos aparatos, el pulsador, hemos dicho que la dirección individual es 1, 2. El actuador binario será 1, 2, 11, el dimmer será 1, 2, 12 y el de las persianas será 1, 2, 13. Entonces, ya tengo los aparatos para programarlos. Lo siguiente que voy a hacer es sacar los estados del actuador binario y el estado del dimmer. Estos son los que transmiten su estado. Si están encendidos, están apagados. El actuador binario y el dimmer. Entonces, lo que voy a hacer es configurar los estados. Ya configuro todos de golpe. Entonces, del actuador binario voy a parámetros. Digo, tengo un actuador de 4 canales, no de 8. Por lo tanto, lo cambio. Y digo, del canal 1, alimentación activa. Del canal 2, alimentación activa. Del canal 3, alimentación activa. Y del canal 4, alimentación activa. Me voy a objetos de comunicación. Y ya tengo aquí el objeto de conexión con las banderas para escribir. Y los estados. De tal manera que se lee y transmite su estado. El dimmer. Me voy a parámetros. Abro el panel. Quitarlo un poco. Y lo que voy a hacer es sacar los estados del canal A, del canal B, del canal C y del canal D. ¿Cómo se sacan estos estados? Pues voy, grupo de regulación 1. Y aquí, en vez de ser a través del propio objeto de comunicación, que tengo, si te das cuenta, tengo conmutar, regular, valor y valor de notificación. Necesito su estado. Pues aquí, cambio a través del propio objeto. Y se me abre el estado. La notificación. Es decir, con esto encenderé y apagaré. Y el 4 me dirá si está encendido o está apagado. El valor es si yo quiero regular. Y la notificación me dirá el valor que es regulado. Y eso sirve para el escada. Voy a hacer ya lo mismo con todos. El valor 2, aunque no los utilice, lo hago. Así el día de mañana, si se va a programar, pues ya esto no hay que tocarlo. Ya está. Es el objeto de comunicación. Pues tengo lo mismo. El conmutar. Ahí está. El regular. Ahí está. El regular. Y la notificación del conmutar. Ahí está. Y este es este de aquí. Vale. Me da las banderas, ley y transmite. Vale. Ya está configurado. De momento no me tengo ninguna edición de grupo. Lo único que estoy haciendo es configurar los aparatos. Así ya me evito el problema. Las persianas. Tengo persiana A, persiana B. ¿Qué hay que configurar en las persianas? Pues por ejemplo en Drive el tiempo. Pues yo le voy a poner el tiempo de 7 segundos de subida. Y 6 segundos de bajada. Vale. Le podría configurar más cosas, pero bueno. Y ahora, ¿qué me interesa? El pulsador. El pulsador. Por defecto, todas las teclas me viene la opción de conmutar. En parámetros, la tecla 1 me viene la opción de conmutar. La tecla 2 conmutar. La tecla 3 conmutar. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? He dicho que la tecla 1 quiero encender y apagar el canal 1. Entonces, está bien conmutar. La tecla 2 quiero regular el dimer A. Entonces, ya no es conmutar. Ya es regular. Entonces, se me abrirá el conmutar. Aquí en Objetos de Comunicación se me abrirá el conmutar y se me abrirá el regular. La tecla 3, he dicho que quiero que me suban las persianas. Pues le pongo persiana. La tecla 4 he dicho que me baje la persiana. Pues le pongo persiana. Pero esta vez, en vez de subir, tendré que poner bajar. Y la tecla 5, lo que quiero es que me haga un apagado general y que me baje las persianas A. Entonces, lo que tengo que hacer es conectar. Como quiero que me haga dos funciones, que es apagar todas las luces y bajar las persianas, tendré que mandar dos objetos de comunicación. Bien, el bajar las persianas será un telegrama de encendido y el apagar todas las luces será un telegrama de apagado. Es decir, depende de cómo lo haga. Pues si es telegrama apagado, el objeto A será apagar las luces y aquí el objeto B, como tengo telegrama encendido, será bajar las persianas. Entonces, lo que he hecho con las teclas es definir la función. Es decir, la tecla 1 me va a conmutar, la tecla 2 me va a regular, la tecla 3 me va a hacer persiana, la tecla 4 me va a hacer persiana. Y la tecla 5 me va a apagar las luces y también va a mandar un telegrama de encendido, que ese va a ser para bajar las persianas. Cuando lleve a objetos de comunicación, lo único que tengo aquí ya son las teclas configuradas, los objetos de comunicación, para poder insertar las direcciones de grupo. Vale, aquí está. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Primero, meter los aparatos. Segundo, las direcciones físicas. Tercero, configurar los aparatos y así ya me olvido. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Meter las direcciones de grupo. Me voy en torno a trabajo, abrir nuevo panel, direcciones de grupo. Entonces, empiezo. Iluminación. Añadir direcciones de grupo. Entonces voy a decir ONO, OFF, canal 1. Debo iniciar en el 1. Lo puedo iniciar en el 1 o donde me dé la gana. Aceptar. Entonces, el que transmite es la tecla. Entonces, el 1, 1, 1, le llevaré a la tecla 1. Si la tecla 1 quiere encender y apagar el canal 1 del actuador binario, tendré que ir al actuador binario y al canal 1 le tendré que escribir el 1, 1, 1. Repito. Repito. El pulsador transmite la dirección 1, 1, 1. El actuador binario le escribo el 1, 1, 1. Para eso están las banderas. La C, la R, la W, la T y la U. Y ahora, ¿qué hace el canal 1? El canal 1 se pregunta, ¿cómo estoy? ¿Encendido o apagado? Entonces, se lee que para eso está la bandera R y transmite su estado. ¿A quién lo transmite? Pues a todos aquellos pulsadores que controlan el canal 1. Por lo tanto, yo me voy al estado de las luces. Esto lo borro. Esto lo borro. Y este voy a hacer estado on-off canal 1. Entonces, el 1, 4, 1 le pongo ahí. Entonces, ahora el canal 1 se lee y transmite el 1, 4, 1. ¿A quién lo va a transmitir? Pues lo tendrá que transmitir a la tecla 1, que es la que le interesa saber si el canal 1 está encendido o está apagado. La tecla 3, que es de persianas, no le interesa saber si el canal 1 está encendido o apagado. Porque no controla el actuador binario. O sea, los estados solo se ponen a las teclas que realmente controlan ese canal. Entonces, el binario ya está configurado, ya está programado. Me voy a la tecla 2. La tecla 2 hemos dicho que lo que tenía que hacer es encender y apagar el dimer A y además regularlo. Hago la misma operación. Control on-off. Se programa igual el on-off. Añado dirección de grupo. On-off. Dimer A. Y voy a empezar en el 11. ¿Por qué? Pues porque quiero usar lo de las direcciones lo que yo quiera. Entonces, el 1, 1, 11 lo llevo a la tecla 2. Entonces, va a transmitir el 1, 1, 11. ¿A quién se lo va a transmitir? Pues me tendré que ir al dimer y el 1, 1, 11 le tendré que poner aquí, a conmutar. La W le estoy escribiendo esa dirección, es decir, me está diciendo que se encienda o se apague. Y ahora, el dimer, añado una dirección de grupo que será el estado, o no, el dimer A, inicio en el 11. Entonces, el dimer se le da a sí mismo y transmitirá su estado. Es decir, pues tengo un bit. ¿Estoy encendido o estoy apagado? Transmito su estado. ¿A quién se lo va a transmitir? Pues se lo va a transmitir a la tecla 2. Entonces, ahí lo llevo, el 1, 4, 11. Entonces, ahora la tecla 2 transmite el 1, 1, 11 y recibe el estado 1, 4, 11. ¿Qué es lo que me queda? Regular. Pues si yo esto lo programase, lo único que haría sería encender y apagar, no regularía. Para eso me voy al 1, 2, añado direcciones de grupo y digo regular dimer A. Inicio en el 11. Aceptar. Y el 1, 2, 11, este que tiene 4 bits para regular, voy a transmitirlo. ¿A quién? Al dimer. Ahí tengo la regulación relativa, 4 bits. Ahí está. Además, la longitud tiene que coincidir. Si yo el 1, 2, 11 lo quisiera meter aquí, me dice error. No coincide el valor. Es decir, ¿cómo es posible que me has programado con una longitud de 4 bits? Y aquí estás intentando programarlo en un byte. No, no, no coincide. Es que el propio programa te guía. Es transmito. Transmito la regulación. Escribo la regulación. Es importante lo de las banderas. Voy en la tecla 3. Quiero subir y bajar la... Vamos, en la tecla 3 quiero subir la persiana y la tecla 4 quiero bajar la persiana. Esto no diferencia si es subir o bajar. Esto no diferencia si es mover o parar. El subir y bajar lo he configurado en parámetros, que es lo primero que he hecho. En parámetros subir la tecla 3, bajar la tecla 4. Entonces, yo me voy a crear unas direcciones en persianas. Control y movimiento persiana. Añado dirección de grupo. Como ya está aquí creada. Mover persiana A. Y aquí me voy a crear una dirección de grupo que es stop persiana A. Y es muy sencillo. Stop comparar. Stop comparar porque es la misma persiana. Mover con mover. Mover con mover. No la coge de ahí. Me voy al de las persianas. Mover con mover. Parar. Comparar. Recapitulamos. Tecla 1. Transmito 1, 1, 1. Me voy al actuador binario. Escribo 1, 1, 1. El propio canal 1 se lee y transmite su estado. 1, 4, 1. Me voy al pulsador y escribo el estado en la tecla 1. Dimmer, transmito el 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿A quién lo transmito? Pues me voy al Dimmer, al canal 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Se lee y transmite su estado. El 1, 4, 1, 1. ¿A qué se lo transmite? A la tecla 2. Y si lo quiero regular, el 1, 2, 1, 1, que tiene una longitud de 4 bit, transmite. Me voy al Dimmer. La regulación. Después tengo en la ventana la bandera W. Es decir, le estoy escribiendo si quiero que suba o que lo que baje. Persianas. Esto con parada, mover con mover. Y el mazo, mover con mover y esto con esto. Ya configurado en el pulsador, si quiero que suba o que lo que baje. ¿Qué es lo que me queda? El encendido y el... Vamos, el apagado general y el bajar las persianas. Para ello me voy a generales, iluminación, añado dirección de grupo. Off. Off general. Inicio en el 1. Entonces, el off general, la tecla 5, transmitirá el off general. ¿A quién lo va a transmitir? A todos los actuadores binarios, a todos los Dimmers. Es decir, si estoy transmitiendo, yo ahora en el actuador binario, tendré que escribir el off general. Y me iré al dimmer y tendré que escribir mi off general. ¿Qué es lo que me queda? Ahora, si hago un off general, tendré que añadir todos los estados de los canales. Es decir, me voy a estados. Y la tecla 5 se tendrá que enterar si están las luces o están las luces encendidas o están las luces apagadas. Siguiente paso. Persianas. Añado dirección de grupo y digo... Bajar... Bajar... O... Sí. Bajar. mover persiana. Persianas. off. Inicio en el 1. Puedo poner bajar persianas, lo que quiera. Entonces, esto es una dirección para mover las persianas. ¿Qué pasa? Que la tecla 5 en parámetros tengo el telegrama encendido que es para que bajen las persianas. Entonces voy aquí, tecla 5, mover persianas. ¿Dónde lo tendré que llevar? Pues a todas las persianas. En este caso, como solo tengo una, pues lo llevo a mover. Y ya estaría hecho. Entonces, es tan sencillo como selección de los aparatos, programar aplicación. Mira que la he conocido en USB, no lo ha reconocido me voy a bus. Vamos a ver el cable. A cambiar el USB. Normalmente suele ser cambiando el puerto del USB. Ya la coge. Prueba. Lo que he hecho ha sido cambiar el de un USB a otro USB. Ya la he cogido. Prueba. Me va a dar OK. Aquí aparece. Me voy a ETS, programar, aplicación. Bien. Entonces ahora todos los aparatos se están programando. Empieza el pulsador cuatro elementos, el actor binario, el dimmer y el de las persianas. Vamos a esperar un poco. Ya he acabado de programar. Me ha dado OK. Pues ahora me voy a la tabla. La tecla 1 era ON-OFF. Ahí está. Veis que se enciende. Veis que además, como la tecla 5 tiene los estados, la dirección 111 enciende el canal 1. Y el estado del canal 1 dice, eh, estoy encendido y estoy encendido. Por eso se me enciende LED. ¿Vale? Es decir, transmito el 111 y me devuelve el 141. Por eso este LED se enciende. El dimmer. El dimmer. A ver. A ver si están las... Ahí está. Ahí estoy. El dimmer. Enciendo y apago. Es decir, transmito el 111 y me devuelve el 1411 y el 1411. Y si dejo pulsado, el 1211 está regulando. Uno, dos, once. Uno, dos, once. Uno, dos, once. Uno, dos, once. Cada vez que mantengo pulsado, está regulando. Uno, dos, once. Uno, dos, once. Muevo persiana hacia arriba, pulsación corta, paro. Muevo persiana hacia abajo, pulsación corta, paro. Y ahora, la función general. Si yo tengo todas las luces encendidas, apago todas las luces y me baja la presión. Lo que hacer es parar la presión. Y se me han apagado las teclas. Es decir, yo lo enciendo, aquí está el encendido, aquí está el encendido, apago y se me apagan las teclas. ¿Qué ocurriría si, por un casual, yo, en el pulsador de cuatro elementos, quito los estados? Voy a quitar los estados a las teclas. ¿Qué ocurre? A ver, está cargando. 1, 1, 1. Enciendo. 1, 1, 11. Enciendo el canal A. Obviamente, a mandar el estado 1, 4, 1 y 1, 4, 11. ¿Vale? Hago el apagado general. Como le he quitado el estado, este ha transmitido el 1, 4, 1 y este ha transmitido el 1, 4, 11. Pero como les he quitado los estados a las teclas, las teclas no se han enterado. Para las teclas, el canal 1 del binario y el canal A del dimmer siguen encendidos. Porque nadie ha dicho, eh, que me ha apagado. Por eso es importante los estados el 1, 4. Entonces, si yo ahora pulso la tecla, no va a ocurrir nada. Lo que estoy haciendo es apagar la tecla. Estoy mandando un off. No se ha encendido nada. Y si yo pulso la tecla, estoy mandando un off. Porque el estado no se ha encargado de decir a las teclas, eh, que alguien de fuera me ha apagado. Y ahora tendré que volver a darle para encender. Pues hago el off general, pero las teclas no se enteran. Por eso es importante aquí, aquí, añadir los estados. El 1, 4, 1 y el 1, 4, 11. Es decir, la programación correcta sería el 1, 4, 1 y el 1, 4, 11. Esa sería la programación correcta. Esa sería la programación correcta.